buenas tardes buenas noches gente cómo les va bienvenidos a mi canal de vuelta que nos trae por aquí hoy a quien vamos a estar reaccionando a la leyenda al grande de víctor jara es la primera vez que va a participar en el canal es la primera vez que lo que vamos a estar reaccionando un tema de él que estaba en la encuesta durante toda la semana que con qué tema le dábamos la bienvenida y el tema elegido fue el derecho de vivir en paz así que le damos la bienvenida a víctor jara así que si le gusta el vídeo por favor un me gusta uno me gusta un comentario una suscripción por favor que ayuda un montón y la meta de este canal es llegar a los 10000 suscriptores con su ayuda es totalmente gratis para que youtube me habilite la opción de poder que ustedes que quiera y que desee ser socio del canal una forma de decir ser partner para que tengan elección de tema elección de canción y algunas cosas que tal vez buscaré más adelante porque está lejan está lejos en la meta pero con su ayuda capaz lo logramos así que y aclaro como siempre digo yo hasta que no hasta que no prendo la cámara para hacer las reacciones no busco no leo ni busco ninguna referencia del cantante que vamos a estar reaccionando así que es para que una forma de decir me gusta interactuar con mis suscriptores que me pongan su punto de vista o que me cuenten parte de la historia de la canción o parte de la historia de lo que fue para víctor jara en ese momento así que sin más palabras sin las últimas vueltas let's go el derecho de vivir en paz víctor jara ok play el derecho de vivir que golpea de vietnam a toda la humanidad ningún cañón borrará ningún cañón borrará el surco de tu arrozal el derecho de vivir en paz indochina es el lugar más allá del ancho mar donde revientan la flor con genocidio y napal la luna es una explosión que funde todo el clamor el derecho de vivir en paz deberá tener a los años kilómetros de la historia de la historia de la historia de la historia de que la ¡Muy bien! Indochina es el lugar más allá del ancho mar donde revientan la flor con genocidio y napalm la luna es una explosión que funde todo el clamor el derecho de vivir en paz diófono nuestra canción es fuego de puro amor es palomo, palomar olivo del olivar es el canto universal cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz la 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 lainte El Derecho de Vivir en Paz Bienvenido, Víctor Jara, a este hermoso canal. Bueno, qué loco escuchar este tema hoy, ¿no? Me resulta loco el hecho de que el reclamo, no sé, por eso le digo yo, aclaré antes que no leo ni nada por el estilo, es durante o post-Guerra de Vietnam, que las cosas son marcadas entre genocidio y napalm. ¡Nice! Tipo, están haciendo mierda todo, la flor queda marcada por el genocidio y la bomba de napalm. Toma mate, Edda. Ahora, una forma así, la primera vez que lo escucho, tal vez termine siendo una burla, pero si él iba con estos cantos en contra de él, ya sabemos quién, ya. Al fin y al cabo, después terminó como terminó, ¿no? Asesinado, pero es una locura. Es muy buen tema. ¡Nice! Nunca lo había escuchado, no sabía nada de esto. El repudio. No sé, pues pónganme en los comentarios, no sé si fue durante o post-Guerra de Vietnam. Y segundo, no sé si es una burrada lo que voy a decir, no se enojen ni nada por el estilo. No sé en qué tiempo, una forma de decir, si no me equivoco, ya entiendo de dónde nace la base de los jaibas. O de dónde tomaron referencia la base de los jaibas. Porque el instrumental que tiene en el medio, el instrumental después de la segunda parte de la canción, es God. Porque por lo que pude percibir, había guitarras eléctricas, un piano, la pandereta, pandereta creo que se llama. Había una mezcla de sonidos ahí, es God. La guitarra eléctrica ahí en el medio de fondo, escuchándola, God. Capaz tomaron alguna referencia, por eso lo llaman tan grande a Víctor Jara, que capaz una referencia desde ahí, de este tema, de esta raíz, haya nacido también algunos ritmos que vinieron después. Pero se me hizo que en el instrumental, era muy jaibas, por eso lo digo. Capaz es una burrada que estoy diciendo, perdón, no es, quiero ofender a nadie. Pero sabes, los fanáticos soy de los jaibas y esto lo escuché hoy, ya después de hacer, creo que no sé cuántos meses han pasado del primer tema que hice de los jaibas. Y sigo haciendo, pero es God, fue muy bueno. Déjamelo en los comentarios, tal vez me equivoco, no quiero ofender a nadie, nadie nos toma mal nada, pero son muy susceptibles cuando digo las cosas, por eso lo digo, aclaro. Así que, muy bueno, bienvenido Víctor Jara a estas tierras, a este hermoso canal. Así que, si acaso si quieren algún tema así, God, con esta letra y este estilo, déjenmelo en los comentarios, por favor. Y, si no se olviden, por favor, el me gusta, el no me gusta, el comentario y la suscripción, por favor, porque la meta de este canal es llegar a los 10.000 suscriptores. Hoy día es esta la meta, ¿no? Pero bueno, veremos cómo continuamos. Besos y abrazos, gente. Hasta la próxima reacción.